vale a ver creo que aquí no me queda nada pero ya había registrado todo lo de acá así me toca irme al carajos si ahí tenemos la era esa que era el hueso le había sacado piel le había sacado sangre y hueso culiao la amaba pero yo incluso ahora perdido si ya vámonos señora ignorarla hostia puta Grita sad Dibujitos Ok Ebrio ¿No? Borracho Egoísta ¿Qué decía ahí? ¿Del qué? ¿Delincuente o algo? Chale Vale, era un... Un osito, ¿por qué no? Un osito, ¿por qué no? ¿Por qué no te vayas a encontrarme? Dios mío! ¿Sabes cómo me encuentro cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? Hostia puta Vale Bueno, no hay mucho de dónde elegir ¿Puedo vender esta? Sí Niños en el matrimonio La fuerza necesaria Volumen 1 y 2 Ok Sí, era un gorro de cum Es una señora Y creo que está embarada Ok Ya no le salió esta puerta, weón Por un momento me asusté Oh, el osito No te había visto No me voy a meter muy yo para allá Se podría caer Se podría caer ¿Qué de aquí? Hostia puta Ok Ok Eso es cierto Cuando se prepara El tema de De que viene un niñito Bueno, un bebé Weón Ahí, pero de todo industrialmente Weón Tuve que sacar las muñecas de su habitación Estaba volviéndose ridículo No puede darle regalos Cuando te sientes culpable De aquello que te hacía sentir culpable Ella necesita un padre No una distracción inútil Ok Está todo hecho Está todo hecho mierda aquí Casita Su madre Ratones Piojosos Calvo Manchas Sangrientas Pelo No es mío ¿Dónde están las tijeras? Conchetumare Ratatouille Pero La versión creepy culiao 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 No sé, conseguí algo ahí No sé qué era Otra cosa No voy a apagar la luna y cagando Hostia ¿Puedo jugar? Hostia Vale, pues vamos con la llorona Ay, de mi llorona Llorona de azul Se cayó la hueona Celeste Ay, de mi Yo Llorona Llorona de azul Celeste La puta madre ¿Me morí? Sí, me morí Me dijeron Ignorala Yo como saco wea voy Y aunque la vida me cueste Me la costó Llorona No dejaré de quererte Te... Te vi No dejaré de quererte Lo vi Ay, cambia carro Hostia No dejaré de quererte Ay, ay, ay No parecería que hubiese mucho que Hacer por aquí Wait a minute Son iguales, boludo Hostia Tú también flotarás Cierto De ahí Oh, físicas Uy Taddy 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 Vale, una habitación normal O eso parece Taddy 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 sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, auxilio, gracias, adiós, no, 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 entiendo por qué me volví un puto alcohólico, conchito madre, hola caballero, no se le ve muy contento señor, hola pequeño, hola, hola, ¿por qué estás practicando la crucifixión? qué puto mal rollo, weón oh, las cago bueno, y pensé, bueno, ¿saben lo que me molesta más? es que a mi mamá le gustan esas muñecas, weón, ese tipo de muñecas a mi mamá le gustan, weón, y tiene, creo, weón, y a mí nunca me, ah, porque mamá yo te amo niña ignórala puta pendeja estúpida otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez otra vez, 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 otra vez A ver La quiero que grite, hueón Grita, niña estúpida Grita A Dios, pendeja, hueona Hostia Hola cabecita Vamos por acá a ver que hay Ah, que lindo un carrusel ¿Qué les dije de practicar la crucifixión, hueón? Sufrí Qué carajo, hueón Podría haberme tirado perfectamente Una hora haciendo esa hueá Tú lo dijiste Ay, por fin Ah, mierda El cuarto de las muñecas, hueón Turbio Nunca le enseñaron Que no hay que rayar las paredes Qué lindo perfumero Mírenle haciendo la tarea Hola ¿Qué tal? Todo un artista Sí, señor Ese grito quería escuchar yo antes Ese grito era el que yo quería escuchar antes No me dejan pasar, lo siento Eso Ríndete Como siempre Ok Ok Obviamente Todos sabemos lo que va a pasar aquí, ¿no? Toguito 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 está todo bien, ¿cierto? Amigo Togo Qué lindo, hueón Ah, muñecas de mierda Tiene toda una llave Otro dibujo No quiero saltar la manilla No quiero saltar la manilla, hueón Los Prismacolor Nunca faltan Qué mal le podemos traje a la niña El peine Ah, ya fue ¿Por qué te giran alrededor del carro, cero, hueón? Toguito, por favor No cambies Payasito de mierda, hueón Cómo lo odio What the fuck Turbio Turbio ¿Soy el único que escucha las cosas al revés? Bueno, la niña se drogaba de chiquita, hueón Rock and roll, nene No llores, bebé La noche es dura Tía puta Las estrellas se desvanecen La estancia No sé qué chucha Mamá te ropa Con gran dulzura Más ya no está Gran amargura Dame tu derecho humano Me está diciendo auxilio Hola Adiós Un saludo al Rob Que está en el chat Juliado Hay métodos anticonceptivos Y luego está esta weá Ahora le tomó al canal A ver Primero le sacó piel Para el lienzo Tinta Fuera sangre Luego De lápiz Creo que usó El hueso Y ahora De pincel El cabello Este es un artista Pero bien enfermo Y me encanta No, el doguito Conozco a alguien Que no le gusta esto Con demasiado ojo La puta Que te parió La puta Que lo parió Que fue mi esposa Weón Al menos en el juego Señor Que eso Tiene una puta Muñecas Weón Odio estas muñecas Weón Las odio Con todo Vale 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 Y así Quédate Así Quédate Así Así Si pudiera Te piso Te arremiento La cabeza Y vos Que estáis practicando Eres muy joven Pendejo Mejor culio Para abrirte Pierna Nada ¿Y ustedes qué? Ok Me acuerdo Que había un puto Cofre Que había Tenía Tarta Me acuerdo Yo odio Incluso ahora Perdido Solo Sin esperanza Siempre Estuviste Solo Siempre Lo estarás Con esperanzas Un grave Error Acábalo Ok Vamos a ver Qué es lo que pasa Ahora Un zombie Me parece bien Vale Un zombie 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 Un zombie